Hola, ¿ahora sí? Ok. Gracias, doctora Galeno, por la presentación. Y vamos a hablar de un tópico bastante, se puede llamar caliente, reciente y de moda, que es sobre los biosimilares en enfermedades inflamatorias intestinales. Hoy se me ha pedido hablar sobre biosimilares, qué son los biosimilares, para ver, pues, me toca estudiar un poco, pues, esta parte, para que todos nos pongamos de acuerdo y sepamos que, pues, los que de pronto tengamos como uniforme el concepto de qué son los biosimilares y cómo actúan. La OMS y la FDA definen los biosimilares como un producto bioterapéutico, el cual es altamente similar, no es igual, no tiene que ser igual y nunca va a ser igual, en términos de calidad, seguridad y eficacia, comparado con un previamente autorizado producto bioterapéutico de referencia. Esa es la definición. Obviamente, la secuencia de aminoácidos debe ser la misma, pero cambios en su proceso de fabricación no las hace idénticas. Recuerde que siempre necesitan células vivas para poderse fabricar un biosimilar. Las diferencias de fabricación deben ser componentes clínicamente inactivos, o sea, que si hay alguna diferencia entre un biosimilar y el producto original, esas diferencias no tengan repercusiones clínicas. Y lo otro que sabemos es que RemiKate, el original, y Humira han requerido, RemiKate, 36 cambios desde la molécula original, desde que se inventó, y Humira ha requerido 21 cambios desde que se inventó. O sea, que probablemente el RemiKate de hoy en día es muy diferente a RemiKate de hace 10, 15 años, cuando empezó a usarse la molécula, lo mismo para Humira. Y estos son los procesos de fabricación. Miren que inicialmente, como les decía, necesitamos células vivas, y viene un proceso de, pues viene el vector, la parte de las células vivas, con expresión celular, y posteriormente un proceso de centrifugación, de cromatografía, hasta que se saca la molécula purificada que saca. ¿Cuáles son las terapias biológicas aprobadas en 2017? Infliximab, Adalimumab, y estos son los que ya tienen biosimilares, porque se les está venciendo la patente, o se les, por ejemplo, a Infliximab ya se les venció la patente, entonces ya está la autorización para biosimilar. Adalimumab, pero también hay biosimilares en camino para Certolizumab, Paragolimumab, y probablemente a futuro Natalizumab, Bedolizumab, Yustequinumab, que acaban apenas de aprobarse para su uso en enfermedad inflamatoria intestinal. El primer biosimilar aprobado en Estados Unidos fue la somatotropina, en abril del 2006, por la Unión Europea, y ya la Unión Europea ha aprobado 19 productos biosimilares. En Estados Unidos el primer fue el filgastrin, por eso es un estimulante de colonia de neutrófilos, en marzo del 2015, pues ha sido un poquito más dura en cuanto a la autorización, la FDA, que en la Unión Europea. El biosimilar de Infliximab, CTP13, reencima por Celtrium en Corea del Sur, Inflectra, Prospera en Estados Unidos, fue el primero aprobado por la EMA, que es la Agencia de Autorizaciones de Medicamentos en la Unión Europea, desde septiembre del 2013, y por la FDA en abril del año pasado, con el nombre de Infliximab, DYYB. Este DYYB hace que sea diferente, ese sufijo que le pusieron al Infliximab no se autorizó en Europa, pero sí en Estados Unidos la FDA lo requirió para diferenciar un poco este Infliximab con respecto al Infliximab de referente. Pero el referente también tiene un sufijo asociado, no se llama REMIC, sino Infliximab con un sufijo HTM algo, que se me olvida en este momento. Recientemente salió otro biosimilar, que es SB2 FlixAvi, producido por Samsung, aprobado por la Agencia Europea en mayo del 2016. ¿Qué se tuvieron en cuenta para autorizar esto? La FDA particularmente tuvo en cuenta, extrapoló estudios, ya vamos a ver el concepto de extrapolación, de artritis reumatoides y espondilitis, que salieron publicados hace un año, en febrero del 2016. Y también, recientemente, la FDA en septiembre del año pasado probó un biosimilar para Dalimumab, ABP501. Estos son como van los biosimilares, esto aquí en morado, los que ya están aceptados, y aquí lo que está en estudios preanalíticos, si se puede llamar así, o preclínicos, antes de ya estar aprobados definitivamente. ¿Qué es el concepto de extrapolación? El concepto de extrapolación se define como la aprobación de un biosimilar para una enfermedad donde no ha sido estudiado. O sea, se está aprobando Infliximab, o el biosimilar de Infliximab, para una indicación, por ejemplo, coliturcerativa de enfermedad de Crohn, donde no hay estudios aleatorizados controlados para su autorización. Ese es el concepto de extrapolación. Sin embargo, para defender al biosimilar, se ha dicho que se comporta la enfermedad inflamatoria intestinal inmunológicamente muy similar a las enfermedades reumatológicas, por lo tanto, pues, se hizo extrapolación de las indicaciones. ¿Cuál es la justificación de esto? Para la FDA, para la EMA. Disminuir costos del sistema de salud. Tienen que ser los biosimilares, por definición, pues, tienen que ser más baratos que el producto referente. Reducir el número de estudios clínicos para la aprobación. Pues, si yo tengo una molécula parecida a otra, y ya la otra hizo estudios clínicos para una indicación, ¿para qué me gasto yo más dinero haciendo los mismos estudios clínicos para la misma indicación? Entonces, el esfuerzo de las empresas que hacen biosimilares, básicamente, es hacer un muy buen biosimilar, bioquímicamente hablando, y para eso, los requisitos que le pone la FDA y la agencia europea, es que tenga igual mecanismo de acción, que tenga una farmacocinética y una farmacodinámica muy similar, que la inmunogenicidad sea muy similar, y que sea seguro con el tiempo, comparado con el biológico innovador. Esto es como se hace una molécula biológica original, donde se empieza, primero se analiza la molécula, después estudios no clínicos, después estudios farmacológicos clínicos en animales, en humanos, y la fase, ¿no? Uno para ver seguridad, dosis, y ya tres de aplicación clínica generalizada. El problema del biosimilar es que la mayor parte del presupuesto o del tiempo para desarrollar un biosimilar se gasta acá, en desarrollar la molécula. Si tú tienes una molécula que es muy, muy parecida, que tiene todos esos requisitos que ya les dije anteriormente, pues ya para estudios clínicos y todo, si ya la otra, entre comillas, hizo el trabajo, ¿para qué lo repites? ¿Ok? Entonces, es un poco diferente cómo se perfila una droga, entre comillas, innovadora con respecto a un biosimilar. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de anti-TNF y qué es lo más importante de los anti-TNF? Esta es una publicación reciente, clínica el gastroenterológico en hepatología en 2016, y miren, lo más importante en cuanto al mecanismo de acción de los anti-TNF en enfermedad inflamatoria intestinal es que neutralicen tanto el factor necrosis tumoral, el TNF soluble como el mensajero, que bloquee, aquí también que induzca la apoptosis, que induzca la inhibición por parte, liberación de citoquinas por parte de macrófagos y en menor grado la citotoxicidad, tanto la asociada anticuerpo como la citotoxicidad celular, en este caso. Esto es lo menos importante del efecto del mecanismo de acción de los anti-TNF en enfermedad inflamatoria intestinal. Lo más importante es estas dos o tres primeras que les mencioné. Y en eso, precisamente, es donde se ha encontrado diferencia entre el innovador y el biosimilar. En esta, una reducida capacidad de citotoxicidad mediada por anticuerpo del biosimilar comparado con la anti-TNF. ¿Qué logró la empresa que hizo el biosimilar hacer? Demostrarle, tanto a las autoridades de Estados Unidos como de Europa, que eso clínicamente no es relevante para la fisiopatología de la enfermedad inflamatoria intestinal. Lo otro que se encontró era que había un ceglicina terminal en la molécula de CTP13, bajo nivel de afucosilación, 10% menos de actividad de citotoxicidad mediada por anticuerpo. Fue lo único. De resto, fueron todos comparables. Entonces, sí hay diferencia, pero la diferencia que hay de esta molécula biosimilar con respecto al innovador no es clínicamente diferente, según el concepto no mío, de la FDA y de la EMA y por lo cual lo aprobaron. ¿Qué sí les pareció bien interesante las dos agencias regulatorias? Este estudio es bien interesante para la farmacocinética, entre CTP13 versus reenzima, perdón, versus remicade en Estados Unidos y en la Unión Europea. Este es remicade original, remicade original, y este es CTP13, reenzima en este caso. Miren a todos los pacientes, individuos sanos, ¿no? 203 individuos sanos. El área bajo la curva y la concentración máxima fue exactamente igual en los tres medicamentos. Y la actividad, tanto de unión con el factor de necrosis tumoral como neutralización del factor de necrosis tumoral fue exactamente similar. No hubo diferencia farmacocinética entre el biosimilar y el innovador, ni en Estados Unidos ni en Europa. ¿Qué tuvieron en cuenta para poder autorizar estos medicamentos? O sea, ¿por qué se hizo la extrapolación? Se tuvieron estudios de espondilitis anquilosante. No tenemos tiempo para analizarlo uno por uno, pero son los estudios planetas para inducción de remisión comparado con el original, el inflicimad de referente, CTP13 de mantenimiento, 54 semanas, y también se hizo uno de switch en pacientes que ya venían con el inflicimad con remicade y los pasaron, en este caso, a reenzima. También lo hicieron en artritis reumatoide, también para inducción de remisión, comparando remicade con reenzima, de mantenimiento de remicade clínico. Miren los índices, tanto de actividad, como para espondilitis anquilosante, como para artritis reumatoide, no hubo ninguna diferencia de actividad en artritis reumatoide ni parado. El CTP13, en este caso reenzima, versus el remicade referente. Lo otro que estuvo interesante, este par de estudios, es que no diferencian formación de anticuerpos en los dos estudios, planeta y planetra, que fue el de artritis reumatoide, incluyendo el estudio switch. Pero ese estudio es bien interesante, entre el cual lo recomiendo, se lo revisen, que es de Ben-Hurin, publicado en GATT en 2016, donde tomaron sueros de pacientes que tenían anticuerpos contra el remicade, contra el original. Y esos pacientes presentaron reacción cruzada con reenzima, demostrando que los epítopes son exactamente iguales. ¿Ok? ¿Qué colocó la FDA en la aprobación? Que tienen, son similares estructuralmente, tienen la misma secuencia de aminoácidos, pero también en la estructura secundaria y terciaria. Lo único, lo que les decía, de la citotoxicidad social anticuerpos, que fue lo único que encontraron diferente, pero que lograron demostrar que clínicamente no tenía ninguna alteración en los pacientes. Otro concepto que tenemos que revisar es la intercambiabilidad y lo que es el switch y la sustitución. Intercambiabilidad es cambiar un producto biológico innovador por un biosimilar por parte del médico tratante, pero con el mismo resultado en eficacia y seguridad de la molécula innovadora. ¿Qué es el switch? El switch es decisión compartida con el paciente ya en tratamiento con el innovador. Usted está recibiendo un remicade, necesitamos cambiar porque el gobierno o la EPS y alguna cosa así, de acuerdo con el paciente, cambiar, hacer el switch a un biosimilar. Definitivamente, probablemente, ese switch no puede ser múltiple porque va a dificultar la vigilancia farmacológica que tenemos que tener con estos pacientes. Por ejemplo, no ponemos, primero, entonces se va a pasar, en dos meses te doy reenzima, después en otros dos meses te voy a volver a dar remicade. No sería conveniente, eso no sería la idea con estas moléculas. Y lo que me parece un poco complicado es la sustitución, que es el cambio del producto biológico innovador por un biosimilar, pero por parte del farmacéutico, por parte de la EPS, la aseguradora, sin conocimiento del médico. ¿Ok? Eso en Francia lo autorizaron a pacientes que no previamente estén con innovador, sino que de entrada tiene colitis ulcerativa, pum, le vamos a dar al paciente con un biosimilar. Parece que sí se puede hacer, pero la FDA autorizó la intercambiabilidad, pero le dejó a cada estado la regulación local si permitía hacer sustitución o no. Eso todavía está un poco discutido allá. Lo que yo opino, eso sí es personal, debería informarse siempre al paciente, informarle al médico que al paciente se le cambió la molécula. Eso creo que es. Y lo otro que sería muy interesante es medir niveles terapéuticos de la molécula, del biosimilar, innovador en este caso, y si tiene anticuerpos antes de hacer ese switch. Sería ideal, ¿no? Por lo tanto, parece que el switch sería una buena opción. Aquí le coloca Semafro Verde, una revisión de Silvio Danese que estuvo esta mañana con nosotros, pero el switch reverso o sea, si ya estás acá, volverte otra vez al original y eso parece que no es lo conveniente, ¿ok? Ni el switch cruzado que se llama. El switch cruzado básicamente es que ya la cambiaste a un biosimilar y si tuviéramos otro biosimilar de inflexima en Colombia pues sería o al otro biosimilar por cuestiones de EPS, eso no sería ideal. ¿Qué opinan las sociedades científicas con respecto a los biosimilares? Esta revisión, esto se lo he publicado en Journal of Crohn's Colitis sobre el consenso en cuanto a biosimilares, miren que en 2013 la ECO, Silvio Danese lideró ese artículo, no querían intercambiabilidad, no querían el uso, solamente la asociación británica y las otras asociaciones que podrían utilizar uno biosimilar en pacientes naif, no en pacientes que ya estuvieran expuestos por lo tanto la intercambiabilidad no la permitía, el SWITCH solamente la guía británica lo permitía, los otros decían que esperar más estudios y todos estaban a favor de una estrecha vigilancia farmacológica a los pacientes con biosimilares a largo plazo. ¿Qué ha pasado? Esto salió publicado en 2017. Miren la cantidad de estudios de cortes que se han publicado con respecto al uso de CTP-13 en el mundo real. Tenemos casi que 18, 19 estudios el último por Fiorino publicado recientemente este mes pasado de inflamatoria y oídicis donde demuestra que es muy similar ya ahorita en la siguiente conferencia nos van a hablar un poco más de eso y el doctor Jensen también nos va a hablar de otros estudios. Y lo otro que se ha visto en este es la seguridad con respecto al original. Miren acá número de eventos adversos pues muy poco comparable a los efectos adversos vistos con el innovador y estamos pendientes de tres estudios el similar el CONET IBD y el NORTH SWITCH que el doctor Jensen va a tener la primicia de ver el estudio ya casi se va a publicar que son RCTs que están en estudio comparando el innovador con biosimilar. ¿Qué dice la ECO? Esto se lo he publicado en enero de este año otra vez Silvio Danese recuerda en 2013 no SWITCH no nada listo dicen que los estudios clínicos de equivalencia darán bases a extrapolación de enfermedad inflamatoria intestinal la Unión Europea al aprobar un biosimilar lo considera igual de eficaz al innovador ellos hablan de evidencia total no solamente el estudio clínico sino también los estudios farmacológicos que tienen estas moléculas si uno tiene evento adverso pérdida de respuesta a un innovador por ejemplo a Remicade por inmunogenicidad por anticuerpo no puedes pasar a colocarle ese paciente reenzima por lo tanto sería bueno tener monitoreo de anticuerpos y niveles en esos pacientes lo otro que ya la ECO acepta el SWITCH el SWITCH del innovador al biosimilar en enfermedad inflamatoria intestinal es aceptable nunca hacerlo múltiplo o sea pasar un biosimilar después a otro biosimilar después al original probablemente no sería lo ideal listo ni reverso o sea que ya lo cambiaste de Remicade a Reenzima y a los dos meses otra vez a Remicade no es la idea y con previa discusión siempre con el paciente ellos son mejor dicho están de acuerdo con el SWITCH pero no con la sustitución y lo otro es que se requiere farmacovigilancia para demostrar seguridad de biosimilares y esto solamente nos lo va a dar el tiempo cuando los estudios sean a 2, 3, 4 5 años de seguimiento en estos pacientes para finalizar les dejo esta diapositiva economía y biosimilares ¿cuánto cuesta un paciente con enfermedad de Crohn al año en promedio 18 mil dólares al año en total 11 a 15 billones en total costo paciente con colitis ulcerativa 11 mil dólares al año en total 5 a 9 billones de dólares totales costo terapia biológica este estudio holandés donde el 64% de lo que uno de lo que el estado o la aseguradora se gasta en paciente con enfermedad de Crohn se lo gastan en terapia biológica mucho más que en cirugía y otras cosas y el 31% de lo que se gasta uno en el costo de un paciente con colitis ulcerativa se lo está gastando en terapia biológica costo de desarrollar un nuevo biológico innovador si se puede llamar así 1.000.000.000 de dólares solo 10% o sea de cada 10 moléculas que tú estés investigando una va a funcionar y se demora entre 7 o 8 años para que tú demuestres que esa molécula si va a funcionar con el tiempo ¿cuánto cuesta desarrollar un biosimilar? 1 a 4 millones de dólares ¿cuál es la disminución del costo con biosimilares en la Unión Europea? alrededor de un 25% entre 10 y 30% y el doctor Jensen nos va a decir que Noruega de pronto es un poco mayor alrededor de un 60% ¿cuántas son las ventas en 2014 de un mira? 13 billones de dólares y RemiKey 10 billones de dólares ¿cuánto ha perdido RemiKey desde la llegada de los biosimilares? alrededor de 2.3 billones de dólares en 2014 y 1.8 billones de dólares en 2015 se las dejo ahí mil gracias por la atención muchas gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.